En el acantilado gris de las nubes, donde pitan diáfanas las campanas, oí tu nombre que se repetía en el claro del horizonte. Seguía pensando, seguía en trance. La mañana fue esa lanza que suspiraba su tierno llanto en la muerte de un recién nacido. Hoy me caí del horizonte de tu mente con estas pesadas palabras. Ya acopié las aguas de los llantos. La vida fue ese leve vuelo y la agonía es nadar mareas altas. Te fuiste y me quedé dormido. El vuelo de la nada se eleva en sus plumas grises y el destino se esconde en su coraza negra. El vuelo de la nada Fernando Castaño La Rioja, 15 de mayo del 2021 La Rioja La Rioja, 17 december, 31 de mayo. La diesenas beyond la emoción y a Alex La Rioja, 18 de mayo. El diyor a